Hola crononotes ¿Cómo están? Yo soy Dashfin y el día de hoy como ya vieron en el título del video vengo a darles mi opinión y mi review del episodio número 3 de Power Rangers Beast Morphers que sí, yo sé que salió la semana pasada, sin embargo se me olvidó con todo el trabajo y eso pues ya no lo grabé y me acordé hasta el viernes entonces, pero aquí está, por suerte esta semana por alguna extraña razón en Nickelodeon no hubo episodio de Power Rangers Beast Morphers, no sé por qué, no me pregunten pero se supone que el episodio 4 va a salir hasta el 30 creo, si no me equivoco, bueno en el otro sábado y esta semana pues solamente salió la película de Bob Esponja y que como lo sé, pues porque yo descargué a mi celular una aplicación en la que puedo ver la televisión de Estados Unidos en directo y bueno, obviamente esta aplicación solamente la bajé para poder ver Nickelodeon los sábados y ver Beast Morphers en directo porque hay veces que en las páginas de internet no lo suben o a veces no encuentro los links o luego los bajan entonces pues para poder ver directamente la televisión de Estados Unidos pues bajé esta aplicación que obviamente sí sirve y afortunadamente Nickelodeon está entre los canales que se pueden ver ya que la chequé y no tiene ni Disney, ni Disney XD, ni Cartoon Network solamente está Nickelodeon como entre los canales infantiles lo cual para mí fue genial y aparte se ve muy bien si quieren les dejo el link en la parte de abajo en la descripción o el nombre para que vayan y la busquen en la Play Store no sé si estará para iOS pero pues para Android sí está y ahí pueden ver los episodios de Power Rangers Beast Morphers a la hora que salgan aquí en México vamos dos horas atrasados que en Estados Unidos así que yo me tengo que levantar a las 6 de la mañana los sábados para verlo y justamente eso fue lo que hice este sábado y me topé con la sorpresa de que estaba la película de Bob Esponja y me metí a internet a investigar y resulta que pues no había episodio esta semana así que bueno al menos eso me da un poquito de relax para darles mi opinión del capítulo 3 aunque sea una semana después así que como segundo anuncio comentarles que lo que ya les comenté en la review del episodio pasado que si no la vieron pues fue en directo fue un en vivo que hice porque Hasbro está como que muy loco con esto de las de el copyright y me está reclamando todos los videos en los que uso imágenes de Power Rangers Beast Morphers me reclamó el primero así que como desgraciadamente yo utilizo YouTube también para ganar dinero pues tuve que hacerlo en en vivo sin imágenes y sin nada lo cual fue un fracaso vayan a verlo aquí fue el primer en vivo que hago en toda mi vida así que obviamente hubo varios fallos y pues desgraciadamente en los próximos videos pues ya no pondré imágenes ni nada porque pues me los va a quitar Hasbro es que ya ni siquiera es como usar una parte de un fragmento de video del episodio sino que simplemente iba poniendo imágenes y aún así me lo reclamó entonces para evitar eso no voy a hacerlo y las reviews solamente van a ser con mi cara y listo y que más bueno comentarles que este capítulo pues fue un capítulo de relleno o sea que no tiene tanta historia ni tanta trascendencia en la trama simplemente es un episodio obviamente de transición con el monstruo de la semana las peleas y etcétera sin embargo que sea un capítulo de transición o de relleno no quiere decir que sea malo de hecho para nada sino que también nos revelan como que pedacitos del pasado de dos de los personajes así que vamos con la primera escena en la que empieza que es cuando Zoe que es cuando Zoe llega al laboratorio y está obviamente el amor de mi vida haciéndole las motocicletas o bueno las bicicletas que ella había dicho en el episodio 1 de la Morph X que iban a estar potenciadas con Morph X lo cual me pareció genial porque eso quiere decir que no nada más se quedó como en un diálogo sino que se llevaron a cabo esa idea y eso es lo que me gusta que estén como que conectando todos los episodios a través de la historia pero lo curioso de esta escena es que no son motocicletas este propiamente dichos como la que tiene Hiromu digo si Hiromu o Devon que es el Red Ranger sino que estas son bicicletas literalmente solamente son bicicletas que están como que potenciadas con Morph X y esto aunque no me gustó al principio veo la estrategia que quiere tener Hasbro con esto la cual se los voy a explicar más adelante así que lo que pasa después en este episodio es que se quieren centrar un poco más en el cuidado del medio ambiente y eso o sea que Zoe llega a un parque en donde está el papá de Devon que ya sabemos que es el alcalde y que quiere derribar esos árboles para hacer una carretera porque el tráfico en la ciudad está siendo un caos y la gente no se puede mover y lo que me gustó de esta escena es que nos están metiendo esta idea de cuidar el planeta y cuidar las áreas verdes y todo eso pero sin decirnoslo explícitamente como si pasaba en Power Rangers en Yestil no sé si ya se los comenté pero en esos episodios cuando los Rangers tenían que aprender algo o cuando te querían dar una lección así como de el valor de la amistad no sé qué al final del episodio siempre Mick como que les preguntaba a los Rangers si lo habían captado y los Rangers decían ah claro este poder nos llegó porque fuimos amigos o porque ayudamos a la gente y era como no había necesidad de hacerlo tan obvio obviamente entiendo que para los niños más pequeños pues sí es como que decírselos en la cara para que lo entiendan mejor sin embargo en este capítulo lo hicieron sin decirte explícitamente cuida la naturaleza y creo yo que el mensaje quedó bastante bastante claro pero bueno moviéndonos de la polémica en esta escena también se nos revela algo importante de la vida de Zoe porque este capítulo digamos que se centró en ella y es que la reportera de noticias es la madre de Zoe sí yo sé también yo me quedé así como de what pero pues sí al menos ya sabemos que la reportera también va a estar como que inmiscuida en los planes de la Great Battle Force porque pues su hija está metida entre ellos sin embargo ella no sabe que su hija forma parte de los Rangers porque ya saben que sus identidades tienen que mantenerse secretas y de hecho tienen un juego así como de ah si tú fueras Ranger no sé qué y no sé qué y Zoe le dice así como de ah sí quisiera ser un Power Ranger pero ajá es como que esta ingenuidad de la madre que no sabe que su hija es Power Ranger y bueno ya después vamos con la escena de los villanos la típica escena de que están planeando robar más Morphex para este Evox para que se pueda salir a la dimensión en la que estaba y pues obviamente crean al monstruo de la semana que es un monstruo que roba la Morphex que en el Sentai pues robaba el Enetron así que y que tiene forma de agujas para absorber el Enetron digo la Morphex y obviamente Zoe tiene que ir o sea se va del bosque para encontrarse con sus compañeros Rangers y enfrentar la amenaza y el alcalde le da como que un tiempo límite para probar que puede resolver el problema del tráfico sin que se talen los árboles o si no pues tendrán que derribar todo el bosque y lo que se le ocurre a Zoe es decirle que ella puede hacer que toda la ciudad o al menos gran parte de ella comience a usar las motocicletas o bueno las bicicletas que están que tienen Morphex para que no utilicen tantos coches y entonces puedan ir por carriles diferentes y pues eso lo tienen que lograr creo que en 24 48 horas y es aquí donde viene la estrategia de Hasbro que yo creo que va a hacer que Hasbro venda estas bicicletas en la vida real como juguetes para niños y obviamente se van a vender ¿por qué? porque pues son bicicletas que utilizaron o utilizan los Power Rangers en su vida cotidiana y bueno independientemente de que los niños las usen o no después de comprarlas pues obviamente es una muy buena estrategia de marketing y se los aplaudo mucho porque todos nos esperábamos unas motocicletas que obviamente pues a un niño no le vas a vender una motocicleta de Power Rangers porque pues no la saben manejar entonces que cambies las motocicletas por bicicletas me pareció genial y obviamente pues las van a vender porque pues Power Rangers pero ahora sí volviendo a la escena de la pelea lo importante de esta es que por fin vemos una escena de Morphosis entre comillas entre los de los tres Rangers en conjunto todavía no vemos las escenas por separado sin embargo pues ya vemos la escena de Morphosis como se vería los Rangers cuando se están transformando y no solamente la Instamorph con el tornadito y los animales que lo que me gusta es que sí forman parte del tornadito y los animales de la Morph que obviamente eso era obvio porque sería muy raro que no intervinieran el tornadito y los animales en la Morphosis pero sinceramente esta escena de Morphosis no me gusta tanto no me llamó nada de atención como si lo hacía en su contraparte de Go Busters que ya saben que todas las piezas del traje como que les daban vueltas y luego este les quedaban los anteojos y se ponían el Morpher aquí y ya se les ponía el visor y en este caso pasa algo similar sin embargo solamente les aparece el traje y no se ponen creo que no se ponen el visor aquí sino que simplemente este de la muñeca como que el visor se suelta y les da vueltas en la cabeza y luego ya se les pone así como que de golpe y ya eso no me gustó tanto me hubiera gustado que si me hubieran dejado así el movimiento de Go Busters pero bueno al menos ya tenemos la escena de Morphosis solo falta que nos la enseñen de un Ranger individualmente y no de los tres juntos pero bueno obviamente el episodio transcurre y tienen que vencer este monstruo que les roba el Enetron digo perdón la Morph-X ay no puedo decir Morph-X este y es un problema porque obviamente ataca a todas las personas que tienen motocicletas estas bicicletas con Morph-X para robarles la Morph-X lo que causa un caos general en la gente y hace que no quieran tener nada que ver con las bicicletas porque puede ser que un monstruo los ataque lo cual hace que la gente deje de usarlas y obviamente esto es un problema para Zoe porque pues no está logrando su objetivo de que no destruyan el bosque así que pues se dan la tarea de derrotar a este monstruo y de demostrarle a la gente que las bicicletas son muy buenas en una escena medio showy de los tres rangers haciendo acrobacias y piruetas en el aire que no creo que mucha gente vaya a poder hacerlas y no creo que las vayan a hacer porque pues son piruetas muy profesionales y con cables y eso pero pues al menos te hacen creer que tú puedes hacer esas piruetas con las bicicletas de Morph-X entonces en ese punto estamos bien luego ya pasamos a una escena en donde los rangers se vuelven a enfrentar por segunda vez a Blaze y a Roxy en conjunto y aquí podemos ver que Ravi todavía recuerda que Roxy es su Roxy y no es el avatar lo cual me pareció un poquito algo fuera de secuencia porque Ravi sabe y es consciente que la verdadera Roxy está en coma y está en la en la Great Battle Force y la están cuidando entonces si me saca un poquito de onda que cuando ve al avatar de Roxy si llega como oh es Roxy y no le puedo pegar es como dude tú sabes que Roxy está en la Great Battle Force y la estás viendo en la cápsula todos los días entonces como que no tiene sentido y otra cosa que no tiene sentido en esto es que los avatar tengan memorias de todo lo que pasaron en el pasado antes de que bueno sí de todas las memorias de las personas que que poseyeron en este caso Blaze y Roxy pero que aún así quieran seguir siendo malvados y ataquen a los Rangers es un poco raro porque pues obviamente si tienen recuerdos de que eran sus amigos y que eran buenas personas entonces no entiendo por qué se dejan manipular por lo malvado es una cosa medio extraña pero bueno obviamente al final de esta escena este los Rangers logran ganar este el monstruo se hace gigante y tienen que ir Devon y Rabia detenerlo y justamente en esta escena lo que me gustó es que estaba pensando adaptarán lo que pasaba en Gobusters que a los Swords se les acababa el Enetron y ya no podían continuar y justamente cuando estaba pensando eso el monstruo le encaja la aguja al Sword Gorilla y le drena el Morph X y obviamente pues Rabi ya no puede continuar peleando y eso es lo que me gustó porque obviamente sabemos que ya van a adaptar también el que los Swords necesiten la Morph X para seguir combatiendo y que en cierto punto de la batalla se vayan a quedar se van a quedar sin energía y que van a requerir también energía para hacer la combinación de los Swords etcétera etcétera y de hecho vemos el medidor a un lado que si va indicándote como que 80% de Morph X y así va bajando entonces eso me pareció genial y la otra cosa es que continúan con las habilidades de los Rangers ya saben esto de que son animales y tienen ADN de animales con la pelea entre Roxy y Zoe que al derrotar la Zoe pues cae rendida al suelo y si le dice a Jax es como que necesito necesito que me traigas una zanahoria entonces eso me gusta bastante porque no solamente se quedó como que en el segundo episodio y ya nunca lo vamos a volver a ver sino que estas irregularidades en sus poderes pues van a seguir apareciendo durante toda la serie que era algo obvio pero yo sentía que luego ya no lo iban a recalcar tanto aunque tal parece que sí y bueno para finalizar la escena más importante del capítulo fue la escena que tienen Zoe y el amor de mi vida en el bosque cuando están recogiendo a los animales para que no se los lleven y en esta escena el amor de mi vida le dice a Zoe ya estoy me olvidando hombre que horror este le dice a Zoe que él nunca ha tenido una familia o bueno que sí tiene padres pero que siempre se la pasaron viajando y él tenía que estar en la grid battle for siempre entonces casi no los veía y que considera a los rangers como su segunda familia lo que me parece genial porque ya vemos un poquito más de el pasado de el personaje y ya no es solamente como que el ayudante y bueno obviamente al final los rangers logran derrotar al monstruo y Zoe logra que las personas empiecen a utilizar las bicicletas con Morphex lo cual hace incluso el alcalde y su asistente comienzan a utilizarlas por lo que es claro que ya nunca van a tocar ese bosque porque la idea de Zoe funcionó y pues básicamente así termina el episodio con una escena de los guardias de seguridad que son esta pareja cómica que fueron atacados por Blaze hicieron una bicicleta doble con Morphex pero fueron atacados por Blaze y la doble bicicleta se partió a la mitad y entonces se les ocurrió la idea de hacer monociclos con Morphex lo cual es bastante gracioso aunque si debo admitir que en este capítulo ellos dos si se sintieron bastante forzados en la comedia no tanto como Victory Moon porque ellos están como que en otro nivel de incomodidad pero si los sentí un poco forzados para hacer reír aunque bueno eso no es malo porque pues de todas maneras siguen con la comedia enlazada a las cosas que van ocurriendo en la historia y pues nada crononautas básicamente ese fue el episodio 3 de Beast Morphers como ya les dije lo único que me gustó de este episodio es que a pesar de ser un episodio relleno te muestran fragmentos del pasado de los personajes y van incluyendo cosas que los personajes fueron diciendo desde el primer episodio y ahora ya las vemos materializadas entonces eso quiere decir que la serie va a continuar con una cronología muy bien establecida lo cual me parece genial y espero ver el episodio número 4 esta semana que viene y espero ver también el primer episodio de Ryo Sawyer porque esta semana se empezó todavía no lo he visto así que esperen mi review próximamente y nada más crononautas eso fue todo por el video review de esta semana espero que les haya gustado ya saben que si es así pueden darle un like suscríbanse al canal si no lo han hecho y si ya están suscritos por favor denle click a la campanita para que les avise cuando yo suba nuevo contenido déjenme sus comentarios teorías críticas etcétera en la parte de los comentarios yo siempre intento leerlos a todos y les doy corazoncito también síganme en mis redes sociales que estarán en la parte de abajo en la descripción y nada más yo soy Dashven y nosotros nos conectamos en un próximo video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!